La Fiscalía de la Región ha presentado a los decanos de los colegios de abogados una guía práctica para alcanzar una propuesta de conformidad en juicios penales de una manera ágil y eficaz. Digamos que la guía no sólo se trata de potenciar, es decir, de impulsar las soluciones negociadas, no sólo se trata de que haya más conformidades, se trata también de aprovechar la ocasión para que estas conformidades se realicen, por supuesto, con estricto respeto a la norma legal, a la calificación de los hechos y siempre, por supuesto, buscando penas proporcionadas a la gravedad del delito. De las sentencias que dictan los tribunales penales, cerca de un 40% se resuelven por conformidad, aunque el Fiscal Superior de la Región entiende que hay un margen de mejora. Pero nosotros pensamos que todavía queda un margen, queda todavía un margen muy importante, de sentencias en las cuales pueden explorarse soluciones de conformidad que, evidentemente, favorezcan a todos. Es decir, favorezcan al sistema porque permite celebrar más rápidamente un juicio, favorece a las víctimas porque, evidentemente, esa conformidad nunca va a hacerse de espaldas a la víctima y siempre va a procurar también la plena satisfacción de la víctima y, naturalmente, puede favorecer al penado que, sin necesidad de esperar a la clemencia del tribunal, puede ver una solución más favorable anticipada. Aparte de José Martínez, también ha estado presente en esta reunión Francisco Ramón Sánchez, teniente fiscal de la Fiscalía de la Región.